Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Muy bien! ¡Gol del Villarreal! ¡Qué golazo! ¡Samu Chuguece! ¡Vaya chirlo! La contra del libro del submarino, el balón de los Celso, se cruza medio campo, labra la izquierda para Gerard y el Capi le dice toma, toma Samu, segundo palo, llega el nigeriano de primeras al fondo de la red. Se queda en silencio el Allianz, marca el Villarreal en Alemania, a falta de dos minutos para el 90, el submarino estaría clasificado para semifinales. Marca Samu Chuguece, Bayern Múnich 1, Villarreal 1. No hay fuera de juego para nada y está el Villarreal a las puertas de meterse por segunda vez en la historia, Ponce. ¡Es semifinales de la Copa Europa! ¡Y los veremos!